Nio, tú eres la número uno, y como tú no hay dos Por la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, aunque no queremos Me llamas a las seis, pa' fumarte traje, hey Se siente los pecados que te quiero cometer Si no me la veo yo, ni llegamos al motel Comenzamos a las nueve y terminamos a las diez AM, cuando la toque y arena se vienen Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene AM, cuando la toque y arena se vienen Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Ay, tú eres la número uno, y como tú no hay dos Por la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, aunque no queremos Y ya tú me conoces, trescientos por las once Me da la vela y llevo antes de las once Salimos a Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piche entonces? Déjate ver, va a terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo voy a perder Yo quiero volver a probar tus piernas Que sea a las doce AM, cuando la toque y arena se vienen Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Ay, AM, cuando la toque y arena se vienen Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Ay, tú eres la número uno, como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, aunque no queremos Mío No la mueve Ya, ya Vuelve El sonido hay Te amo Loco de ponerte en cuatro Gracias por ver el video.